Necio, los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Digo que use la palabra necio. Tremendo, léalo de nuevo. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los necios desprecian la sabiduría y la enseñanza. Se da cuenta, los necios desprecian el conocimiento, dicen, la letra mata. La letra mata la ignorancia. Las palabras de Cristo son espíritu y son vida. Leas el verso 16, también le dije. Era 1.7 y verso 22. Leas el 22. ¿Hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza, y los burladores desearán el burlar, y los insensatos aborrecerán la ciencia? ¡Ah, repita eso! ¿Hasta cuándo, oh simples, amaré la simpleza? ¿Hasta cuándo amarán la simpleza de esa vida insípida, inodora, incolora? No son ni blancos ni negros, son grises. No son ni buenos ni malos. No son malditos ni benditos. No le hacen mal a nadie, pero tampoco le hacen bien a nadie. No raban, pero no reparten. No mienten, pero no platican la verdad. Son cristianos, farmacia pobre. Nunca tienen remedio. ¡Déjame un aplauso al señor! ¡Aleluya! ¿Y qué dice el Salmo? ¡94.6! Y la viuda y el extranjero matan. ¿Salmo 94 es eso? ¿94.6? ¿Seguro? A ver. Salmo 94.6. Entonces búscale más arribita. El pasaje dice así. ¿Hasta cuándo, necios, aborreceréis la sabiduría? El verso 4 está al lado y vamos a ver. ¿Hasta cuándo pronunciarán, hablarán cosas duras? ¿Y se van a gloriarán? No, no, no. El 3. ¿Hasta cuándo los impíos, hasta cuándo, oje o va, se gozarán los impíos? ¿Te das cuenta por hacerte caso a ti? ¿Es como afirmarse en una estaca bolillada? Bueno, hermanos, el conocimiento es muy importante. ¿Cuántos minutos tenemos todavía? ¿Cuántos minutos tenemos todavía? That's 5. ¡Uh, tremendo! Pero, como ustedes pueden ver, estas enseñanzas son así, profundas, maravillosas. Vamos a tener que, por causa del tiempo, terminar aquí este estudio sobre las 10 vírgenes. Pero habrá un segundo mensaje sobre esto, también grabado por el Club Televideo Cristiano, en donde yo tomaré completamente el estudio, porque falta más de una hora y media para terminar. Tenemos que hablar sobre la práctica. Necios son los que se airan. Dice el necio, la ira lo mata. Necio es el que practica el pecado, el hacer maldades como una diversión para los necios. Necio es el que no practica la palabra, cualquiera que oye mi palabra y no la hace, es semejante a un hombre necio que hizo la casa en la arena. ¿Te das cuenta cuántas cosas tremendas? ¡Ah, mis hermanos, esto es tremendo! Le damos un aplauso al Señor por este estudio. ¡Adiós! 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 No tengo con qué pagarte. Lo que tú has hecho por mí, lo que tú has hecho por mí, perdónaste mis pecados y ahora me siento feliz. Lo que tú has hecho por mí, lo que tú has hecho por mí, no te pueden comparar. Y no hay nada en este mundo que al hombre pueda cambiar. ¡Adiós! 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 ¡Adiós!